Profe, en cuanto a lo de Roberto Hernández Ayala y ese título con Malacateco, ¿cuáles son sus impresiones? Me dio mucho gusto por él porque lo conozco, es gente muy trabajadora, hizo muy buenos trabajos en Morelia y después nunca más le dio una oportunidad en Primera División en México, lo cual causó mucha sorpresa. Y aquí llegó, con el equipo hasta abajo, fue creciendo, fue creciendo y creo que al final con toda justicia fue campeón. Me ha hecho mucho ruido en México, por cierto, salió mucho en la prensa mexicana, tanto escrita como electrónica, lo que fue y lo que me pareció un...